Hoy nos despertamos temprano, no nos acostamos tan tarde, entonces por esa razón vamos a hacer el vídeo supremamente temprano Entonces vamos a empezar con esta vaina Estamos analizando este rebote de Aliaba Y efectivamente salió bien, la acción rebotó fuertemente Desde el punto de rebote hasta el punto de inflexión 31% Muchísimo, muchísimo, muchísimo Eso quiere decir que a alguien que haya comprado en este punto de inflexión Normalmente es algo para mí arriesgado comprar en el punto específico de rebote Porque efectivamente nos podemos equivocar En mi opinión hay que confirmar un posible rebote ¿Cómo lo confirmamos? Trazando una línea de tendencia bajista en gráfica de una hora 15 minutos, 30 minutos, 4 horas Pero tienes una gráfica de línea de tendencia bajista Como era el caso de este canal que lo ves acá Y pues cuando rompió el canal Pues efectivamente nos da una posible entrada ¿Listo? Y quiero que reflexionemos Sobre la diferencia en el rebote de la línea de tendencia azul Porque fíjate que en el último rebote fue un rebote Digamos que tocó y ya el otro día comenzó a subir Podemos clasificarlo así Pero, ¿qué es lo que pasa? En esta ocasión es un poquito diferente Tenemos un rebote en donde aparentemente tenemos una especie de consolidación Ya ha pasado dos días Y el día de hoy estamos no arriba Sino casi al mismo rango de precio que cerramos ayer Vemos que la línea de tendencia azul Por lo que parece ya está rompiéndose En los últimos tres días de cotización de Alibaba Entonces aquí es en donde uno se pregunta Venga, ¿qué es lo que va a pasar con esta acción? ¿Va a rebotar? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque ya hemos analizado la acción Estábamos hablando de que iba a llenar este gap Efectivamente lo llenó después de llenarlo Al otro día comenzó a caer más Acá había una especie de consolidación Un suelo lo rompió Y ahora tenemos pues efectivamente La tendencia alcista azul Que aparentemente no la está respetando ¿Qué pasa si no respeta la tendencia azul? Pues ya nuestro, pues en lo personal Nuestro CERAP de este trade Ya digamos está más Ya no estoy tan, tan, tan seguro Entonces si no lo respeta Es probable que busquemos los 80 dólares En esta acción Eso es decir que caiga un 3 dólares más Eso corresponde a Pues Un 3%, 3.5% más Eso es en el gráfico de un día Naturalmente podemos analizar el gráfico Pues de MACD Y el RCI El RCI pues tenemos la tendencia hacia la baja Todavía le falta más para llegar a la zona de sobreventa Y tenemos al MACD con unas oscilaciones negativas todavía Pero aparentemente está intentando retroceder Entonces pues por el momento está bueno el RCI Pero digamos que la anterior entrada El RCI nos marcaba una entrada más limpia No tan limpia De hecho hubo un falso rebote acá Acá hubo un falso rebote Pero digamos el RCI está en una sobreventa Cuando pues comenzó a tocar el fondo Y de los 80 dólares Entonces aquí todavía digamos Que si quiere repetir lo mismo Todavía le falta un poquito Además es que todavía no ha roto la tendencia bajista Que podemos marcar acá en el RCI En un gráfico de un día Entonces pues estoy un poquito escéptico Frente a esto Realmente Vamos a ver el gráfico de una hora Yo la he estado siguiendo La he estado siguiendo El gráfico de una hora Podemos marcar una tendencia Que data desde el 18 de abril Hasta prácticamente 10 días Y podemos marcar esta tendencia alcista Lo cual es algo positivo Perdón esta tendencia negativa Que va hacia la baja Y pues en este momento Estamos viendo que está rompiendo La tendencia hacia la baja Y de cierta manera Tenemos una resistencia A un suelo a los 82.20 dólares Aproximadamente Entonces O sea Es algo positivo Pero digamos que No me convence del todo Porque mira la tendencia alcista Que era nuestro parámetro Para entrar Que está muy arriba O sea Estamos muy desfasados Esa tendencia alcista Ahora se convirtió En un punto En vez de que sea rebote En un punto de resistencia A mi criterio O sea Estamos viendo que acá hay Un punto de resistencia Entonces El peligro de esto Es que si vemos que rompe la tendencia Como lo está haciendo Y creemos que va para arriba Puede que sí lo haga Pero puede que toque esto Y rechace O sea Ese es el peligro de la cuestión Bueno sí Que subió unos 80 Que subió a los 84 dólares Compramos Subió a los 85.5 Subió 1.5 Cuando entramos Pero estamos en el riesgo De que toque la tendencia azul Y que esa tendencia azul Ahora ya no sirva para Rebotar Sino para caer Este Es lo que yo opino Frente a lo que estamos viendo En el gráfico De una hora En este momento Entonces Sí Si sigue cayendo Próxima parada 80 dólares Que fue el punto de rebote De la última caída De esta acción Que fue hace prácticamente Hace un mes En En el gráfico de una hora No considero que valga la pena Así Eso es lo que Por el momento consolidando Y no hay que afanarse En mi opinión Esta antes La vería como una entrada Pero hombre Es que estamos muy desfasados Con la entrada Con la tendencia El cista azul Eso me hace Dudarlo Muchísimo Esperaba O sea Yo estaba esperando Que cayera Pero no tanto Y ya en este punto Me pregunto Bueno ¿Será que Si retrocede Hasta los 80 dólares Me animo a comprarla? Pues tendría que Analizar más cositas Tendríamos que ver El RCI Y un montón de cosas más Pero bueno Siempre hay que tener en cuenta El factor De esta línea Tendencia bajista De la línea negra Que estamos acá Así de noticias Pues una noticia vieja Es que van a dividir Al día En diferentes Empresas Imagínate que es como La Standard Oil De John D. Rockefeller Que prácticamente La dividieron En muchas empresas Como Exumobile Y otras más Entonces pues Eso es así En cuanto a algo Que escuché De noticias De esta empresa También un punto importante Que hay que tener en cuenta Que realmente Estamos como Pues en el aire Es la posible guerra Entre Rusia Y Taiwán Rusia Rusia y Taiwán Dios mío Daniel Lo que hacen las mañanas China Taiwán Bueno igual Todo el mundo Está metido en ese rollo Estados Unidos Supuestamente envió Unos submarinos Por allá cerca O sea En qué medida Podría afectar Una posible Escalada En esa situación Aliaba No lo sé De pronto Se inmuta O de pronto Como es una tecnológica La incertidumbre Hace que caiga Porque pues Hombre ¿Qué va a pasar? Que si Se genera una guerra Las tecnológicas Frente a una posible Incertidumbre Son las que normalmente Caen Entonces Es solamente Un poquito O sea Todavía no lo veo Tan cerca Pero solamente Como para reflexionar Gracias por escucharme Un día más Gracias por acompañarme Esta mañana Súper temprano Para mí Aunque sea Y nos vemos A la próxima Ya sabes Qué hacer Si te gustó Este video Y cliquen En el enlace De este video Pues para comenzar A invertir En bolsa En Trees Tips Trees Tips Tres pasos Bueno